Soy del mar espuma Soy triste lamento Soy, soy basurita Soy basurita Que lleva el viento Cuando vine el mundo Yo nací llorando Ay Dios Y desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo no tengo a nadie ¿Quién de mis labiales? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Que cuando era niño Valtó hasta el agua A bautizarme Soy como un ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Oh, 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 oh ¡Gracias!